Varias decenas de personas marcharon la mañana de este martes por el centro de Osorno desde la plazuela Yungay hasta la gobernación provincial en demanda de soluciones habitacionales. Se trata de unas 200 familias afectadas cuyos comités de allegados y campamentos exigen a la autoridad claridad sobre subsidios prometidos. La actividad se denominó Marcha de las Casas. Marcha de las Casas